Hoy celebramos la primera cumbre del primer gran proyecto europeo de resistencia a las dictaduras narco-comunistas y terroristas de Iberoamérica. Y por eso hoy es un día histórico. Por primera vez en el Parlamento Europeo hay un grupo político decidido a combatir la peste totalitaria que lleva décadas carcomiendo a nuestros hermanos de Iberoamérica. Una lacra que tras no pocos intentos frustrados, finalmente se ha instalado también en España bajo el nombre de Podemos. Pero no podemos culpar solo a los comunistas. Ellos hacen su trabajo, que es destruir naciones prósperas para enriquecerse a sí mismos y a sus amigos. Ahí tenemos los ejemplos de Cuba, Venezuela, Argentina y tantos otros países ricos, libres y avanzados del continente hermano, que en su día cayeron en las garras de la tiranía socialcomunista y ya no han vuelto a salir de la pobreza y de la falta de libertad. Y otros que están por caer si quienes tenemos la obligación de frenar el avance de la horda totalitaria no hacemos nada, como está ocurriendo en Chile, en Colombia y en el propio reino de España de la mano de Pedro Sánchez y de sus socios de gobierno. Durante demasiados años las fuerzas que tenían la obligación de combatir esta peste se han dedicado a contemporizar con los comunistas. Algunos por pura comodidad, otros pensando de buena fe que así la bestia se entregaría tiernamente a sus brazos. Y nada de eso ha ocurrido. Lo único que han logrado estas posiciones débiles ha sido normalizar y dar legitimidad y envalentonar a toda una serie de dictaduras. Dictaduras anacrónicas, insaciables, que no pararán hasta ver caer la última piedra de nuestra gran civilización occidental y cristiana. Esta cumbre ECR-Eurolat abre una nueva etapa en las relaciones entre Europa e Iberoamérica. Un camino que iniciamos con la Carta de Madrid desde la Fundación Disenso y en el que nos acompañan toda una serie de fuerzas políticas europeas que saben muy bien lo que es luchar contra el comunismo y lo saben muy bien porque lo han vivido en sus propias carnes hasta hace muy poco. Vamos a ganar esta batalla porque somos los buenos y porque por primera vez los buenos estamos más decididos que ellos.